El placer de lo inútil El placer de lo inútil El placer de lo inútil Porque lo que nos gusta es el simple placer de disfrutar y de transmitir Isa comenzó una breve contextualización para que nos ubiquemos todos Y sepáis un poco que es lo que estáis haciendo aquí Isa comenzó su trayectoria en el 2009 Cada año con un lema Por ejemplo en el 2010 el lema que tuvo es No somos idiotas Y no somos idiotas porque se basó en la palabra idiota Que según la acepción aristotélica Es todo aquel que no tiene un compromiso político O que no se compromete con su sociedad Sea pequeña, grande O más pequeña Después el año pasado para hacer un recorrido rápido Y no aburriros Como era el año cervantino Y hoy se dedicó a Cervantes Porque Cervantes fue el primer cronista de esta ciudad Así que el lema era Cervantes el primer cronista de esta ciudad Este año Isa tiene un lema que a mí me gusta mucho Que es reivindiquemos los placeres inútiles de la vida Y este año lo hace en colaboración con la red de bibliotecas municipales de esta ciudad Que supongo que sabéis que cada barrio tiene una práctica Cada barrio tiene una biblioteca Entonces hemos cogido la mayoría de los lectores que van a participar hoy Vienen de estas bibliotecas Es importante deciros que desde el 2009 Hay un lema Pero ese lema alusivo Después hace una recopilación de textos Y personas diferentes de diferente condición Estatuto social, religión, color de piel y estatura Leen un texto alusivo a ese lema Así que este año pasamos a la reivindicación de los placeres inútiles de la vida ¿Le vais a permitir que os recibe un texto? Un saludo Y así hacemos tiempo para la persona que falta ¿Ha llegado? No Bueno, reivindiquemos los placeres inútiles de la vida Vimos en una sociedad donde parece que lo útil Es decir, lo que no rinde económicamente Es inútil No sirve Parece que trabajamos con una finalidad para obtener un beneficio Y ese beneficio es útil Si no, es inútil Si vivimos en una sociedad con una situación de crisis De recortes económicos Lo primero que recortan es de la cultura Porque se considera que la cultura es algo inútil Algo que no crea rendimientos económicos Analicémoslo Reflexionemos un poco a ver si eso es nada que no Craso error Pero quienes gobiernan no llegan a la práctica Por otro lado ¿Podemos decir que para la humanidad no es importante la literatura, la música, la poesía, la filosofía? ¿Podemos decir que son cosas inútiles que no sirven para nada? ¿Pensáis que nos da más felicidad Vivir de lo útil Que de lo que esta sociedad ha denominado inútil Y que nosotros a veces también lo hemos interiorizado Y lo consideramos inútil? Segunda reflexión Tercera reflexión Cuando dejamos de un lado nuestro trabajo Tenemos tiempo libre Y ese tiempo libre Lo usamos en cosas útiles o inútiles Lo usamos en cosas que son inútiles Pero a los que le tenemos que dar una utilidad Porque si no le damos una utilidad Nos sentimos culpables Sentimos que no estamos haciendo nada Porque además tenemos la equívoca tendencia De equivocar a lo inútil con pereza Con apatía Para nada Lo inútil es el simple placer De hacer algo Sin un objetivo Sin una meta Simplemente por hacerlo Simplemente por disfrutar Y eso Forma parte de la esencia de la vida No podríamos vivir sin eso Ninguno de nosotros Por eso os he tuteado Porque estamos aquí todos Y nos une una cosa Estamos haciendo algo inútil Algo inútil que es Tremendamente útil ¿No? Esa es la función Atención En ese tiempo libre Si hago ejercicio Como tengo que darle una utilidad Porque si no me siento culpable Y por eso no estoy haciendo algo absurdo Hago ejercicio para estar bien Si aprendo una lengua Es para ver si algún extranjero En la catedral Me dice ¿Cuál es la catedral? Así que yo Entiendo la frase Y le puedo decir Straight on Oh, qué maravilla Le doy una utilidad Para aprender una lengua Si aprendo una lengua fuerte Como el latín o el griego Claro, no me puedo encontrar Un extranjero en la catedral Preguntándome ¿Dónde está la catedral? ¿Verdad? Porque ya no se habla El latín y el griego Así que le tengo que dar Una justificación Como me enriquece el espíritu Si leo poesía Porque me eleva Si escalo una montaña Porque quiero ver la cumbre Siempre hay que buscar Un fin Una utilidad Porque no simplemente Disfrutar El simple placer De disfrutar Como hace un niño pequeño O como hace un monje zen Que no busca el más allá Simplemente El puro placer De disfrutar De estos Que realmente Nos dan felicidad Hay un autor Mucho ordine Italiano Que es un profesor universitario Filósofo Experto en el renacimiento italiano Uno de los grandes expertos En el lugar de los uno Él tiene un libro Que os recomiendo Que es La utilidad de lo inútil Es un libro maravilloso Porque es un manifiesto En el que aboga En el que aboga Por la cultura En este tipo de crisis De recortes Y de formación De conceptos Que frecuentemente Nos llevan A la infelicidad Y a veces A una cierta frustración Aunque no nos hemos tenido Bueno Antes de empezar a leer los textos Vamos a relajarnos un poquito ¿Vale? Y después empezamos Con la lectura de los textos Porque este año Isa Como os dije Colabora con la red De bibliotecas municipales De esta ciudad Así que va a haber Gente de diferentes bibliotecas De diferentes barriles De Sevilla Que van a leer Diferentes textos Alusivos a Revitiquemos El placer Los placeres inútiles De la vida Tenemos aquí A cuatro otros Petistas Jovencísimas Y jovencísimos Vienen del Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero De Sevilla Tocarán a lo largo del acto Van a tocar ahora Van a tocar hacia la mitad Y tocarán al final Para poner el colofón Y van a tocar De Anton Richter Ahora van a tocar Andante Alegro Y Andante Piezas cortas Os los presento Son Lucía González Guerrero Lucía hola Hola Lucía María Olla Vargas Hola María Hola Mario Piñeiro Gordillo Que no sé quién es Ah El único hombre Claro Y Aida Tejada Valencia Ellos también Ellos también Se me gustan un aplauso Porque practican lo inútil Están aquí Con el simple placer de estar Así que Adelante Con el simpleertining No ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Esperamos a ver si hay que eporracharse o hay que eporracharse de otras cosas. ¿Va leía el texto? Eliseo Monsalvete. ¡Ah, lo leía Eliseo Monsalvete! Empezamos bien. ¿Quién lee el texto? Isabel Lara. A ver, contilla a mí. Delegación de Cultura del Ayuntamiento. Bueno, os explico que es que la primera persona que lo iba a leer os dije antes que eran personas que no pertenecen a bibliotecas, entonces no son usuarios y personas que sí son usuarios. La primera persona que lo iba a leer era el delegado de Cultura simplemente porque que ha tenido el detalle de ayudar con todas las bibliotecas, pero a ningún motivo no ha podido venir. Así que, Isabel, te invito a que pases al otro micrófono y leas el texto de Borrachense. Vale, sustituye al delegado. El director lo acabo de conocer, lo siento. Isabel, adelante. Buenos días. El texto de Odebrecht, el borracho. Hay que estar siempre ahí. Y eso es todo, la única cuestión. Para no sentir el horrible peso del tiempo quebrando la espalda y doblándonos hacia la tierra, hay que emborracharse sin tregua. ¿Pero con qué? Con vino, poesía o virtud, como ustedes. Pero borrachense. Y si alguna vez, en las escalinatas de un palacio, sobre la hierba verde de un parque, en la taciturna soledad del cuarto, despiertan ya, disminuida o desaparecida la borrachera, pregunten al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a lo que gine y rueda, a todo lo que cambia, a todo lo que habla. Pregunte, ¿qué hora es? Y el viento, la ola, la estrella, el pájaro, al reloj, responderá. Es hora de emborracharse, para no ser mártires esclavos del tiempo. Por eso, emborrachense, emborracharse sin cesar. Con vino, poesía o virtud, como ustedes. Gracias, Isabel. Nos podemos preguntar qué es lo útil y qué es lo inútil. ¿Pensáis, por ejemplo, que un investigador, un científico, cuando está en su laboratorio, en la soledad, investigando, ¿pensáis que lo hace con alguna meta, con algún objetivo? ¿Pensáis que simplemente se dedica a trabajar sin la necesidad de llegar a alguna parte? ¿Pensáis que ese investigador, que a lo mejor no llega a la meta, pero otro llega por él, como el eslabón de una cadena, y es el que se lleva las flores, los méritos y las medallas? ¿Pensáis que es más útil que el que estaba en el tercer eslabón? Vamos a ver. ¿Va a leer Gonzalo Pérez Mejías? Gonzalo, hola. Gonzalo no pertenece a ninguna biblioteca municipal. Gonzalo es estudiante de cuarto de bioquímica, a punto de graduarse en la facultad. Y va a leer un texto, La utilidad de los conocimientos inútiles del famoso pedagogo estadounidense, Abraham Schlesinger. Todos los que leen, independientemente de que pertenezcan a bibliotecas municipales o no, les unen, por eso están aquí, el placer a la lectura. Gonzalo dice que al principio, los cuadernillos que tenéis, ahí lo podéis ver, se acercó a la lectura por obligación y después por placer. Y ahora dice que le encanta leer simplemente porque estar tirado del señor de su casa sin moverse y viajar, es algo que no tiene precio, ¿no Gonzalo? Así que adelante con Abraham Schlesinger y la utilidad de los conocimientos inútiles. No es curioso que en un mundo saturado de odios irracionales que amenazan a la justificación misma, algunos hombres y mujeres, viejos y jóvenes, salezcan por completo, parcialmente, de la tornezosa corriente de la vida cotidiana para entregarse al cultivo la belleza, a la extensión del conocimiento, a la cura de enfermedades, al alivio de los que sufren. Como si los fanáticos no se dedicaran al mismo tiempo a difundir dolor, fealdad y sufrimiento. Desde el punto de vista práctico, la vida intelectual y espiritual es, en la superficie, una forma inútil de actividad, que los hombres se permiten los que con ellas obtienen mayor satisfacción de lo que pueden conseguir de otro modo. Podemos considerar esta cuestión desde dos puntos de vista. El científico y el humanístico o el espiritual. Empecemos por el científico. Recuerdo una conversación que mantuvo hace algunos años con George Esma sobre el asunto de la utilidad. Esma, hombre sensato, amable y clarividente, dotado de un buen gusto musical y artístico, me había dicho que pretendía dedicar su vasta fortuna a promover la educación en asuntos útiles. Yo me atrevía a preguntarle quién era para él el científico más útil del mundo. Respondió al instante, Marconi. Pero yo le sorprendí diciendo, por más placer que nos proporcione la radio y por grande que sea la aportación de las transmisiones sin hilos y la radio a la vida humana, la contribución de Marconi fue casi insignificante. No olvidaré su estupor en ese momento. Me pidió que se lo explicara. Le respondí algo como lo que sigue. Marconi era inevitable. El mito real, por todo lo que se ha logrado en el campo de la transmisión sin hilos, corresponde que la medida de que un mito tan fundamental pueda asignarse una sola persona, al profesor Claire Maswell, que en 1865 efectuó ciertos cálculos monstruosos y remotos en el campo del electromagnetismo y la electricidad. Maswell reprodujo sus ejecuaciones teóricas en un tratado que se publicó en 1873. A continuación, el profesor H.J. Smith de Oxford declaró en el Congreso de la British Association que ningún matemático puede recorrer las páginas de estos volúmenes sin darse cuenta de que contiene una teoría que ha supuesto que lleve una gran contribución a los métodos y recursos de las matemáticas puras. Otros descubrimientos realizados en los siguientes 15 años complementaron la obra teórica de Maswell. Finalmente, en 1887 y 1888, el problema científico que permanecía aún abierto, la atención y mostración de las ondas electromagnéticas que permitían la transmisión sin hilos, fue resuelta por Henry Herz, que trabajaba en el laboratorio de Hellhounds en Berlín. Ni Maswell ni Herz tenía interés alguno en la utilidad de su trabajo. Tal pensamiento ni siquiera se le pasó por la cabeza. Carecían de cualquier objetivo práctico. El inventor, en sentido de llegar, fue sin duda Marconi. ¿Pero qué inventó Marconi? Tan solo el último detalle técnico, en especial el aparato de recepción, ahora obsoleto y llamado poesor, casi universalmente desechado. ¿Acaso Herz y Maswell no inventaron nada? Pero su inútil obra teórica fue rechada por un ámbito técnico y forjó nuevos medios de comunicación, servicios públicos y entretenimiento mediante los cuales los hombres, con méritos relativamente modestos, ganaron fans y millones. ¿Quiénes fueron los hombres útiles? No Marconi, sino Maswell y Herz, que fueron genios sin pensar en la utilidad. Pero añadí que de una cosa podía estar seguro, de que habían realizado su trabajo sin pensar en la utilidad, y que a lo largo de la historia de la ciencia, la mayoría de descubrimientos realmente importantes, calculanza probable, beneficiosos para la humanidad, se debían a hombres y mujeres que no se guiaron por el afán de ser útiles, sino meramente por el deseo de satisfacer su curiosidad. ¿Curiosidad? Preguntó Esma. Sí, respondí. No se trata de algo nuevo, se remonta Galileo, Bacon, Sarah, Isaac Newton, y hay que darle total libertad. Las instituciones científicas deberían entregarse al cultivo la curiosidad. Cuanto menos se desvía por consideraciones de utilidad inmediata, tanto más probable será que contribuyan al bienestar humano, y a otra cosa sinismo importante, a la satisfacción del interés intelectual. Las consideraciones a las que he aludido hacen hincapié en la abrumadora importancia de la libertad espiritual e intelectual. He hablado de ciencia experimental, he hablado de matemáticas, pero lo que afirmo es igualmente cierto con respecto a la música, el arte y cualquier otra expresión del limitado espíritu humano. Ninguna de estas actividades necesita otra justificación que el simple hecho de que sean satisfactorias para el alma individual que persigue una vida más pura y elevada. El asunto que estoy discutiendo presenta hoy en día especial relevancia. En ciertas áreas del mundo, sobre todo Alemania e Italia, se está ahora mismo efectuando un esfuerzo por restringir la libertad del espíritu humano. Las universidades han sido reorganizadas hasta el punto de convertirlas en instrumentos al servicio de quienes profesan un particular credo político, económico o racial. Gracias, Gonzalo. Mejor darles una frase de reflexión, pero es este artículo que hace investigadores que investigan por curiosidad, no por un rendimiento al final. Gracias, Gonzalo. Mi buena licenciatura, como decíamos antes, ahora con el cibernado. ¿Dónde está Amanda, la pequeñina del grupo? Amanda. Amanda, sí. ¿Alguien la puede ayudar, por favor, con un pedazo de taburete o algo? ¿Y Fernando, por favor? ¿Amanda y Fernando? ¿Fernando, por favor? Fernando, sube ahí. ¿Lo que pasa es que no se la ve? Está delante de la tri, nadie la ve a Amanda, que tiene esos ojos tan bonitos. Amanda, ¿de verdad sabes que tienes un nombre precioso? No lo sabías y que tiene... Hay una canción maravillosa que lleva tu nombre. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada. Fernando, Amanda tiene seis años, es la más pequeñina del grupo. Dice que su atracción a la lectura viene porque sus padres le leían cuentos. Y de repente descubrió que ella le quería contar los cuentos a sus padres. Así que eso es un gran amor por la lectura. ¿Y Fernando? Fernando empezó a leer porque lo obligaron a leer Don Juan Tenorio. Pero afortunadamente, a pesar de la obligación, le gustó. Y además no quiero decir nada, pero lleva pinta de ser un tío guapote, así que a lo mejor hasta se convierte en un nuevo Juan en el sí mismo. Amanda tiene seis años, estudia primero de primaria en el Colegio Público Teodosio y es usuaria de la Biblioteca Entre Parques desde 2012. Y tiene seis años, vamos a hacer las cuentas. A ver, creo que desde que tenía un año, ¿no? Fernando, por su parte, tiene 13 años, es estudiante segundo de la ESO y es usuario de la Biblioteca Torre Blanca. Amanda va a leer del poeta asturiano Ángel González La verdad de la mentira. ¡Adelante, Amanda! A este director se le llegaron de pronto los ojos de ángel y una voz cariñoso que se llamó a la hora. ¿Por qué lloras y todo en este día? Y la respondió, lo sé, pero yo lo que siento es de verdad. Cuando tú lees, ¿piensas que es verdad lo que lees? ¿Sí? Te quieres sentar, estupendo. Fernando, Fernando por su parte, va a leer del libro como una novela del autor francés nacido en Casa Blanca, Daniel Pena, que es el seudónimo de Daniel Palakini. Va a leer el siguiente texto como una novela. Fernando, adelante. El verbo leer no soporta el imperativo. Aversión te comparte con otros verbos. El verbo amar, el verbo soñar. Claro que siempre se puede intentar. Adelante. Ámame. Sueño. Lee. Pero lee de una vez. Te ordeno que leas, caramba. Sube a tu cuarto y leo. Resultado, milaguno. Se ha dormido sobre el libro. La ventana, de repente, se le ha antojado inmensamente abierta sobre algo deseable. Y es por ahí por donde ha huido para escapar al libro. Pero es un sueño vigilante. El libro sigue abierto delante de él. Por poco acabamos la puerta de su habitación, le encontraremos sentado ante su mesa, formalmente ocupado en leer. Aunque hayamos subido a la otra villa, desde la superficie de su sueño, nos habrá hoy ya llegado. ¿Qué? ¿Te gusta? No nos digas que no. Sería un delito de leyes a majestad. El libro es sagrado. ¿Cómo es posible que a uno no le guste leer? No nos digas que las descripciones son demasiado largas. Tranquilizado. Volveremos a ver la tele. Es posible incluso que esta reflexión suscite un apasionante debate colectivo. Las descripciones le parecen demasiado largas. Hay que entenderlo. Desde luego estamos en el siglo de la autovisual. Los numeristas del siglo XIX tenían que describirlo todo. Ese no es motivo para dejarles saltarse la mitad de las páginas. No nos cansemos. Ha vuelto dormido. Gracias. Habla de no obligar a la lectura porque si obligas, si obligas a amar, si obligas a leer, si obligas a comer, pues a lo mejor justamente consigues el objetivo contrario. Pero que no solamente con Fernando, mira, pasó eso. Te obligan a ver don Juan Tenario y tenemos que hablar con Daniel Panema. Tenemos que irnos a París. Vale, Fernando, decirle que a lo mejor está equivocado. A veces equivocado, ¿no? Bueno, pasamos a ver el texto número 5, vamos de Francia, Italia, de Italia, la India, y ahora nos vamos a Argentina, con Héctor Yanuber, escritor, librero, y funcionario público argentino, que tiene un texto maravilloso sobre memorias de un librero. Lo va a leer Antonio García Macías. Hola, Antonio. Antonio es miembro del equipo bibliotecario de la Biblioteca Luister Nuda de Bellavista. Antonio se acercó a la lectura, bueno, porque su madre, veía a su madre cuando era pequeña ensimismada leyendo y pensaba que eso que su madre se ensimismara con un libro debía ser algo maravilloso, debía estar viviendo una experiencia extrasensorial. Tal es así que estudió un guión de economía de mayor, te encanta leer, trabajas en tus libros, asesoras, a lectores, así que Antonio, te envidio, haces una labor maravillosa. Venga, Memorias de un Libro, adelante. Del libro Memorias de un Librero. Del autor argentino, Héctor Llanova. Ser librero en Buenos Aires. ¡Qué maravilla! Anoche encontré a una escritora que me dijo, hola, al librero más famoso de Buenos Aires. Me encanta que me lo digan. Aunque sea mentira, yo lo creo. No lo desmiento. Si lo bueno es que hablen de uno, es mejor que hablen bien. Porque, ¿qué quiere decir ser el más famoso? ¿Saber catálogos de memoria? ¿Saber dónde se puede encontrar cada libro? En una época traté de hacerlo, y no sólo traté, sino que creí que podía llegar a conocerlos todos. A mi natural ignorancia agregué con tesón una petulancia no menos genuina. Pero a ese jovencito le hubiese encantado saber que iba a llegar a ser, para algunos, el más famoso librero de Buenos Aires. Tengo muchas familias. A cada napa corresponde una. Nací en Córdoba, y todos los cordobeses son de mi familia. ¿Y dónde iba a estar mejor un cordobés que en una librería, ya que todos somos doctores? Mis abuelos eran judíos, y todos los judíos son parientes míos. ¿Y dónde iba a estar mejor que en una librería, ya que todos somos el pueblo del libro? Y mi Dios, soy poeta, y todos los poetas, todos los maravillosos locopoetas, son mi familia. Y esta enorme familia de locos está internada en este vasto manicomio que son los libros. ¿Cómo no iba a sentirme bien en una librería? Todo el que busca se equivoca. Sólo acierta el que encuentra. El conocimiento se forma lentamente. Un día se tiene, no se sabe cómo, y es imposible no sólo transmitirlo, sino también explicarlo. El que lo tiene, lo sabe y calla. El que camina, busca, y el que busca, nunca encuentra. El que cree haber encontrado, se ha equivocado de encuentro. Y por eso, porque el libro ayuda a buscar, la gente buena, la gente que quiere saber, busca el libro. Los libros también ayudan a ser uno mismo. Uno mismo diferente de los otros, precisamente porque somos iguales a los otros. Uno mismo diferente de sus iguales, porque es otro. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical. Vamos a conducir a María, Mario y Aida. Nos van a tocar Anton Richter, Adacho y Alegro. Dos piezas. Adelante, chicos. 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 de útil, los gobiernos, los poderes financieros, nosotros muy frecuentemente, aquello que supone un rendimiento económico. ¿Nos podemos preguntar otra reflexión si el consumismo y la cultura son compatibles? ¿Cabe la posibilidad de que el consumo sea sinónimo de superficialidad y la cultura de reflexión? Y quizás la superficialidad y la reflexión, no sé, no hacen muy buenas vidas. Esa es otra reflexión que dejamos en la vida. Todo arte es completamente inútil, pero es necesario para vivir, es esencial, por el simple tracer, por usar del inútil, sin objetivo alguno, nos podemos retrotraer a las cuevas de Altamira. Los que pintaron los bisontes, los toros, los hombres en las cuevas de Altamira o cualquier otra cueva, como las de Francia, etcétera, etcétera. ¿Pensáis que lo hicieron con algún objetivo? Su objetivo en este momento nosotros sobrevivir. Tenían que salir de la cueva cada mañana y preocuparse de que no le pillara el toro. Tenían que alimentarse y volver a la cueva por la noche y dormir sanos y salvos con dos brazos y dos piernas. Así que cuando después se ponían allí a pintar todo lo que demás es para dejar huella, para que nosotros supiéramos cómo vivían. Todo eso son reflexiones a posteriori que se hicieron siglos y siglos después. Pero en aquel momento, ¿cabe la posibilidad de que estamos haciendo algo inútil? Es decir, algo muy útil, que era simplemente gozar y disfrutar del momento, nada más, por el simple placer de gozar. Pues que habríamos preguntado eso, sería interesante. Ahora, vamos a ver, un texto bueno, no, no lo voy a leer yo. Lo va a leer Julián David López Ceballos, por favor, Julián. Gracias, Julián. Esta vez, este año, a no ser que yo esté equivocada, no sé, creo que Julián es de los diez lectores el único extranjero. Es algo que no es habitual cuando hacemos aquí los eventos en la feria de libros, porque si nos retrotraemos al siglo XVI, por ejemplo, en esta ciudad, tampoco hace falta irse a Cuenca, al Racete o a Leningrado, esta ciudad era un crisol de culturas y de gentes. Aquí convivían negros, holandeses, alemanes, los sevillanos de toda la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Así que somos, bueno, yo no porque soy de Santander, pero quiero decir, los sevillanos sois, y yo también, un tutti-frutti de muchas culturas, con muchas mezclas de sangre, que si nos hiciera un estudio de ADN, a lo mejor tenemos un 30% de, un 20 de, un 10 por E, y a lo mejor de sevillano un 15%, no lo sé. En todo caso, este año, por desgracia, porque no es lo que solemos hacer, tenemos al único extranjero que es Julián, que es colombiano, que es informático, Julián, que también es otro gran aficionado a la lectura, que considera leer un deber que se acercó a la literatura por Tedio, y que luego la amó, y él va a leer de Kasuko Okakura, un filósofo, escritor, historiador y crítico literario japonés, Las Flores. Adelante, filósofo. En la trémula e índive la claridad de un amanecer de primavera, mientras escuchabais el trino de las abecillas de las fronjas de los árboles, ¿no habéis experimentado la sensación de que no podía, y sin vuestra conversación, hablar más que de flores? Está, de todos modos, fuera de duda que en la humanidad el amor a las flores se ha desarrollado paralelamente a la poesía del amor. ¿De qué mejor manera puede llegar a vosotros el perfume de un alma virginal, el pertenece de una flor, tan dulce en su inconsciencia y que no es tan fragante sino de él, porque es tan candoroso? Al ofrecer a su bien amada la primera guirnanda, el hombre primitivo se eleva por encima de la condición de bestia, marcando el obstáculo de su grosería física y de bien inhumano, adquiriendo conciencia de la utilidad sutil de lo inútil y entra en los dominios del arte. En la alegría y en la tristeza, las flores son siempre nuestras fieles amigas, comemos, bailamos, amamos con ellas, nos bautizan y nos cazan en tan suave compañía, no nos atrevemos a morir ni no en su presencia, hemos adorado con el niño, meditado con el loto, cargado el equipo de las batallas con la rosa y el crisantema, hasta hemos tratado de hablar el lenguaje de las flores, ¿cómo podríamos vivir sin ella? Espanta imaginar un mundo viudo de su amor, que consuelo llevando la cabeza de un enfermo, aunque al bendicen las tinieblas de un espíritu abrumado, su serena ternura reanima nuestra escala confianza en la firmeza del universo. Como una mirada de un niño resucitan ellas nuestras esperanzas desvanecidas, ya convertidas en polvo, son ellas las que se van a llevar sobre nuestras tumbas. Por mucho que ello nos duele, hemos de confesar que a despecho de nuestra familiaridad con las flores, no nos hemos elevado en gran medida sobre el nivel de la bestia. Rascar la piel de cordero que nos viste y el lobo en nosotros latente nos va a ser demostrado los tornillos. Alguien ha dicho acertadamente que el hombre a los 10 años es un animal, a los 20 un loco, a los 30 un fracasado, a los 40 un estafado y a los 50 un criminal. ¿Acaso no se convierte en criminal porque nunca deja de ser un animal? No existe para nosotros otra realidad que el hambre, ni otra cosa sagrada que no es nuestro deseo. Todos los altares se han ido cayendo, uno tras otro, ante nosotros. Uno solo continúa incondovible, aquel en el que quemamos incienso en nuestro ídolo supremo, nosotros mismos. Nuestro Dios es grande y el dinero es su único profeta. Para hacerle sacrificio, devastamos a la naturaleza en su nombre. Nos engreímos de haber sometido a la materia y nos olvidamos de que la materia es la que nos tiene reducidas a la esclavitud. ¿Cuántas atrocidades cometemos con la máscara del refinamiento y la cultura? Decidme, flores gentiles, lágrimas de las estrellas, que quedáis en el jardín, que metéis vuestros cabecitos con un pulso de las abejas que cantan al sol y sobre el rocín. ¿Conocéis el destino terrible que os aguarda? Soñad, columpiados, haced cuantas locuras se os antojen agitadas por las brisas del estío. Mañana, una mano implacable os apretará sin piedad la garganta. Seriza arrancada de vuestros tallos brutalmente, deshojadas, destrozadas brisna a brisna, transportadas de esos de vuestra cuna nativa. La ninfa que os decapite puede que no carezca de grasa. ¿Acaso os llenará de requiebros cuando aún sus dedos aparecen humedos de vuestra sangre? Decidme, ¿eso se llama bondad? Tal vez vuestro destino sea morir aprisionadas en los cabellos de una coqueta sin corazón o estranguladas en el ojal de un cobarde que no os haría miraros a la cara si fueseis un hombre. Por ventura, acabaréis en un jarrón mezquino, con un dedal de agua potrida por todo riego y para apagar la sed frenética de vuestra vida que se extingue. Muchas gracias. Os traigo ahora, por si os interesa alguna vez leerlo, escribió un libro maravilloso que es Previario de Saberes Inútiles. Es Simon Lees, es escritor, traductor, crítico literario belga. Y él, muy joven, por circunstancias de la vida, familiares, terminó en Hong Kong. Y terminó en una escuela, donde uno de sus condiscípulos la designó como Escuela de Conocimientos Inútiles. Años después, cuando ya era un hombre adulto y maduro, escribió lo siguiente sobre esa Escuela de Conocimientos Inútiles que os voy a leer. Dice, en ella pasé unos años intensos y gozosos en los que aprender y vivir era lo mismo. Tiempo después descubrí que puesto que el saber más ocioso constituye el fundamento de los valores esenciales de nuestra humanidad, a esos años de vida, lo más decisivo de mi traducción. Saberé si no tienes tremendamente útiles. Y ahora nos va a leer José Antonio Coveña. José Antonio, por favor. José Antonio Coveña, doctor en psicología, jubilado, funcional de la Junta, como administrador público. Este texto que va a leer lo ha escrito él mismo. Lo ha titulado Escribir como cavar, es como cavar un pozo con una aguja. Y José Antonio es de los niños que tuvo el enorme privilegio de que sus padres tuvieran una biblioteca en la que se encerraba y meía. No necesitó salir de casa, no necesitó que nadie me asesorara ni lo obligara. Y tuvo que crecer para conseguir un libro. Bien, vinieron dados, ¿verdad, José Antonio? Así que te felicito y hasta te envidio. Muchas gracias. José Antonio, escribir es como cavar un pozo con una aguja. Sí, un día ya lejano aprendí el significado de este dicho turco leyendo el discurso de Orhan Pamuk. En el acto de entrega del premio Nobel de literatura en el año 2006. Y publicado después con un título muy sugerente. Tanto como las palabras escritas de su dilatada vida. La maleta de mi padre. Es verdad que la vida de un escritor se hace poco a poco. Coragando la persona de secreto que todos llevamos dentro. Aunque todos a veces no lo descubran. Es decir, cavando el pozo del alma con una aguja virtual a imagen y semejanza de cada uno. Esa es la razón de por qué existen pocos escritores que aporten al mundo sus pozos con agua. Porque es su misión. No la de estar setos. El día 23 de abril de cada año se celebra el Día Internacional del Libro en lugares muy concretos. Como aquí en Sevilla. Y esta fue una de las preocupaciones de más de 25 años de soledad. Que acompañó siempre la soledad de Pamuk en Estambul. Buscando sobre todo su lugar ansiado de escritor. Y encerrado en una habitación estrictamente con fronteras domésticas. En este Día Internacional del Libro. Cada año vuelvo a hacer la reflexión que acompaña a este autor a lo largo de su vida. Y lo hago todavía hoy. ¿Por qué escribirlo? Y he buscado sobre todo en las razones de Orhan Pamuk. Cuando hablaba de la maleta que un día le entregó su padre. Y que reflejaba lo que había aprendido de él. Y de una premonición hecha hacia él después de un abrazo de silencio. Me dijo de repente. Y como si tal cosa. Que algún día me daría el premio Nobel de Literatura. Que hoy recibo con gran alegría. Pamuk, en ese delicioso discurso, confesó porque escribía. Y hoy lo he recordado otra vez. Escribo porque quiero hacerlo. Con todo el alma. Escribo porque a diferencia de otros, no me siento a gusto con un trabajo común y corriente. Escribo para que libros como los míos sean escritos y para poderlos leer. Escribo porque estoy molesto con ustedes. Con todo el mundo. Escribo porque me complace enormemente sentarme en un cuarto a escribir sin descanso. Escribo porque solo modificando la realidad puedo soportarla. Escribo para que el mundo entero sepa como yo, como nosotros en Estambul y en Turquía, hemos vivido y vivimos todavía. Escribo porque amo el olor del papel, de la pluma, de la tinta. Escribo porque creo más en la literatura, en el arte de la novela que en cualquier otra cosa. Escribo porque es un hábito. Es una pasión. Escribo porque tengo miedo de ser olvidado. Escribo porque me gusta la celebridad y toda la notoriedad que el escritor conlleva. Escribo para estar solo. Escribo en la esperanza de entender por qué estoy furioso con ustedes, con todos. Escribo porque me gusta ser leída. Escribo para terminar de una vez por todas esta novela, este texto, esta página. Y en algún momento empecé a escribir. Escribo porque todos esperan que escriba. Escribo porque tengo una fe infantil en la inmortalidad de las bibliotecas y en el lugar que mis libros tendrán en los estantes. Escribo porque la vida, el mundo, todo es increíblemente bello y maravilloso. Escribo porque gozo traduciendo en palabras toda la belleza y la opulencia de la vida. Escribo no para historias, sino para construir historias. Escribo para liberarme del sentimiento de que siempre existe un lugar al que, como en una pesadilla, jamás podré llegar. Escribo porque nunca he conseguido ser feliz. Y escribo para ser feliz. Gracias por estar ahí. Cuando vamos a involucrar nosotras un poco. Seguramente estamos trabajando nosotros y nos estamos muy felices. Y más gratis. Vamos a ver, ¿quién me coge el micrófono por ahí, por favor? El del micrófono es mi hijo, que llegó ayer. Después de estar un año afuera y hoy estoy muy feliz. Lo comparto con vosotros. Vamos a ver, Pablo. Vamos a preguntarle al señor de la camisa verde. Mira, ahí en la tercera, mira. ¿Qué? Dale el micrófono. A ver. A este señor. Coge el micrófono que si no, no te oímos. ¿Cómo te llamas? Luis. Luis, ¿a ti qué te hace feliz? ¿Qué placeres inútiles te hacen feliz? ¿Y te parecen placeres inútiles o útiles? Más bien útiles. Pero cuando lo vives, ¿justificas el acto o simplemente lees impuntos y buscar por qué lees? ¿Perdona? Improvisas un poco. Eso está bien. Pásase a la de al lado. ¿Cómo te llamas? Manolo. Hola, Manolo. Manolo, qué placeres inútiles cultivas tú en la vida. Inútiles útiles de lo que estamos hablando. Soñar. ¿Soñar? ¿Sueñas mucho, Manolo? Sí. ¿Y lo consideras útil? Sí. ¿Pero sueñas despierto o dormido? Despierto. Despierto. Bien, eso está bien. Manolo, ¿le pasaría ese micrófono al lado atrás? Hola. Hola. ¿Cómo te llamo? Ángeles. Ángeles. ¿Tú también practicas los placeres inútiles de la vida? Es que tampoco los considero inútiles. Ah, ¿qué útil? Es que por eso estamos hablando. Esa es la ironía, ¿sabes? Lo útil es inútil. Lo inútil, útil. ¿Qué es más útil, lo inútil? ¿No? ¿Qué es más inútil, lo útil? Eso. ¿Qué practicas? ¿Qué placeres inútiles para ti? La lectura, la música, el baile, la gastronomía. Y con el puro placer de hacerlo, de gozar, sí. Sextionarte mucho más. Sí, efectivamente. Está bien. Gracias, Ángeles. Pepi, por favor, ¿puedes subir? Me quedo con el micro. Te quedas con el micro, dale, Ángeles. Gracias, Pablo. Pepi, mientras va subiendo, porque está en silla de ruedas, hay gente que nace con una biblioteca bajo el brazo, como José Antonio. Como uno no elige dónde nace, ¿no? Ni en qué barrio, ni en qué familia, ni en qué estatus, pues José Antonio nació con una biblioteca en su casa. Pepi nació sin biblioteca, con padres, pero sin biblioteca. Así que Pepi, a lo largo de su vida, esa madre casa, vivía en su área de la biblioteca Cerro del Águila, Pepi, a lo largo de su casa, iba rondo dinero, iba comprando libros. Y Pepi decía, cuando tenga tiempo, ya leo. Cuando tenga tiempo, ya los leo. Iba comprando, ya leo, ya leo. A Pepi, afortunadamente, no le pasa lo que le pasó a uno, que funcionaba igual que tú, Pepi. Compro, ya leo, ya leo, compro y jubile. Cuando se jubiló, le dio un infarto al mes y no pudo leer un libro. Tú, afortunadamente, no solamente. Lo que pasa es que lo que le pasa a Pepi es que ha conseguido aglutinar una biblioteca importante, pero después que la tenía con más de 100 premios nuevos, le dijo, ¿y esto? Que no, hombre, que me voy a la biblioteca, ¿verdad, Pepi? Así que se hizo usuario de la biblioteca de Cerro del Águila. Lleva a sus hijos, lleva a sus nietos, y es una apasionada de la lectura, ¿verdad, Pepi? Así que Pepi los va a leer del dramaturgo, lo de este crítico literario, Teófilo Gautier, los va a leer, nada de lo que resulta hermoso es indispensable para la vida. Pepi, adelante. Exactamente, nada de lo que resulta hermoso es indispensable en la vida. Pelotor, Fancés, Teófilo Gautier. No, imbéciles, no. Pretinos y capudos como sois. Un libro no hace una sopa de gelatina. Una novela no es un par de gotas de escocida. Ni un soneto, una geringa de un chorro continuo. Un drama no es un ferrocarril. Todas ellas cosas son esencialmente civilizadoras. ¿Y qué hacen? ¿Que la humanidad avance por el camino del progreso? En verdad hay motivo para reírse con ganas al oír de aceptar a algún utilitarista republicano o sansemonista. Hay dos clases de utilidad y el sentido de este vocablo no es sino relativo. Aquello que es útil para uno no lo es para otro. Usted es zapatero. Yo soy poeta. A mí me resulta útil que mi primer verso rime con el segundo. Un diccionario de rimas, por tanto, me beneficia más por su gran utilidad. Por su rima. Por lo tanto, a usted de nada le serviría para echar una suela, un par de zapatos llenos. Y es justo decir que una charla a mí de nada me serviría para ser una oda. Tras lo cual usted objecará que un zapatero que está muy por encima de un poeta. Y es que es muy fácil prescindir uno desde el otro. Pero sin pretender rebajar la ilustre profesión de zapatero, a los que honro tanto como a la profesión de monarca constitucional, confesaré humildemente que yo preferiría tener mi zapato descocido que un verso más rimeado. Y pasaría muy ductoso sin botas antes de quedarme sin poemas. Nada de lo que resulta hermoso es indispensable para la vida. Si se suprimiesen las flores, el mundo no sufriría materialmente. Y endejearía que él, no obstante, que no hubiera flores. Yo renunciaría antes a las patatas que las rosas. Y creo que en el mundo de solo un utilitarista sería capaz de arrancar un parterre de culipanes para plantar colés. Solo es realmente hermoso lo que no sirve para nada. Todo lo que es sutil es feo. Porque la expresión de alguna necesidad y las necesidades del hombre son ruines y desagradables. Igual que su pobreza y enfermiza naturaleza. El rincón más sucio de una casa son las legrinas. Yo, mal que le exprese a estos señores, soy de aquellos que piensan los superfrutos en lo necesario. Prefiero las cosas y las personas en razón inversa a los servicios que me pueden prestar. Prefiero un cualquier razón, un carrón que me sea útil, a uno chino sembrado de dragones y mandarines que no sirve para nada. Renunciaría muy gustoso a mis derechos de ciudadano y súbito fraterno por contemplar un auténtico cuadro de Rafael. Aunque no sea un diletante, prefiero el sonido de un mal guionín o de una pandereta o de una campanilla del señor presidente. Vendería mi calzón por tener un anillo y mi pan por tener mermelada. ¿Ves? Pues, como los principios utilitarios están muy lejos de ser los míos y que no sea nunca redactor de un periódico virtuoso. ¿Para qué sirve esto? ¿Sirve para ser bello? ¿No es suficiente? Como las flores, como los perfumes, como los pájaros, como todo aquello que el hombre ha podido desviar y desbravar a su servicio en general. Tan pronto como una cosa se vuelve útil, deja de ser bello. El arte es lo que mejor consuela de vida. Gracias a ti. Qué grande rechazo, ¿eh? Bueno, Jordano Bruno, el astrónomo, filósofo y matemático del siglo XVI, que fue quemado en la avena, escribió algo que os quiero leer. Porque siglo XVI, estamos en el siglo XXI. Fijaos. El amor por el dinero lleva a la destrucción del conocimiento y de los valores esenciales sobre los que se funda la sociedad civil. La auténtica esencia de la vida coincide con lo bueno, con aquello que las democracias comerciales han considerado siempre inútil y no con lo rico. Carmen Cruces, por favor, suba usted al estrado. Os voy contando que Carmen Cruces tiene orientada a su vida laboral, al mundo de las bibliotecas y los archivos. Empezó en el punto de la literatura porque su padre los domingos le traía TVOs a casa. Y después tuvo una profesora de literatura que la envenenó un poco con el tema de los libros, ¿no, Carmen? Porque para Carmen leer significa todo, absolutamente todo. Lo mismo que para Pepi antes que se me olvidó decirle que Pepi ni cine ni televisión ni nada. Libros, 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 ¿verdad, Pepi? Pepi, gracias de verlo. Carmen Cruces va a leer Historia de la belleza. Adelante. Si reflexionamos sobre la postura de distanciamiento que nos permite calificar de ello un bien que nos suscita en nosotros deseos, nos damos cuenta de que hablamos de belleza cuando disfrutamos de algo por lo que es en sí mismo, independientemente del hecho de que lo poseamos. Incluso una tarta lucial bien hecha, si la miramos en el escaparate de una pastelería, nos parece bella. Aunque por razones de salud o falta de apetito, no la deseemos como un bien que hay que conquistar. Es bello aquello que, si fuera nuestro, nos haría felices, pero que sigue siendo bello aunque pertenezca a otra persona. Estas formas de pasión, celos, deseos de posesión, envidia o avidez no tienen ninguna relación con el sentimiento de lo bello. El sediento que cuando encuentra una fuente se precipita a beber no contempla su belleza. Podrá hacerlo más tarde, una vez que ha atlacado su deseo. De ahí que el sentimiento de la belleza hiciera del deseo. Podemos juzgar bellísimas a ciertas personas, aunque no las deseemos sexualmente o sepamos que nunca podremos joseerlas. En cambio, si deseamos a una persona, que por otra parte incluso podría ser fea, y no podemos tener con ella las relaciones esperadas, sufriremos. Si bien ciertas teorías estéticas modernas solo han reconocido la belleza del arte subestimando la belleza de la naturaleza, en otros periodos históricos ha ocurrido lo contrario. La belleza era una cualidad que podían poseer los elementos de la naturaleza. Un hermoso claro de luna, un hermoso fruto, un hermoso color. Mientras que la única función del arte era hacer bien las cosas que hacía, de modo que fueran útiles para la finalidad que se les había asignado. Hasta el punto de que se consideraba arte, tanto el del pintor, el del escultor, como el del constructor de barcas, el carpintero o del barbero. No fue hasta mucho más tarde cuando se elaboró la noción de las bellas artes, para distinguir la pintura, la escultura y la arquitectura de lo que hoy llamamos la artesanía. La relación entre belleza y arte se ha planteado a un amigo de forma ambigua, porque aún privilegiando la belleza de la naturaleza, se admitía que el arte podía representar la naturaleza de una forma bella, incluso cuando la naturaleza representada fuese en sí misma peligrosa o repugnante. Bueno, y ahora me gustaría que os viera ahora a Reina Corchero. A lo largo de la preparación de este evento, no se podía quedar atrás las lenguas clásicas. Estamos hablando de lo útil y de lo inútil. Y Antonio, el que leyó antes, el que trabaja en la biblioteca de Doña Vista, se acordó de su profesora de latín y griego, a la que recuerda con mucho amor y con mucho cariño, ¿verdad, Antonio? Y entonces hay muchos textos sobre las lenguas clásicas, sobre la utilidad o inutilidad de las lenguas clásicas hoy en día, pero Antonio, no es amor que le tiene a su profesora de cuando era adolescente, se le ocurrió que ella, que amaba tanto su profesión, ahora es profesora emérita de latín y de griego, escribiera un texto sobre eso. Así que, Ana Reina Corchero, que está aquí, hola Ana, encantada de conocerte, que no nos conocemos como al resto. Ana también se acercó, al igual que Carmen, a la literatura a través de los TVO. Después ya en el instituto, sus profesores que la obligaban a leer. Y luego ya, por supuesto, que se dedicó a leer a los Toyesky y a los russos, ¿no, Ana? Sí. Ana escribió, ha escrito un texto para vosotros, como regalo, donde defiende la utilidad, la utilidad o la inutilidad útil, ya vemoslo como queramos, de las lenguas clásicas. Ana, adelante y gracias. Antes de leer voy a comentar que es cierto... Afercate, Ana, un poquito a mi punto. Que antes de leer voy a comentar que es muy cierto lo que nos dice nuestra introductora. Que siempre me han preguntado mis alumnos, ¿para qué sirve estudiar latín? Una pregunta bastante apretadilla, que yo he respondido en su momento como bien he podido. Pero con el paso del tiempo, aquellos alumnos adolescentes se han dado cuenta de que estudiar latín y estudiar griego les ha ayudado muchísimo, tanto en las carreras humanísticas como en las carreras científicas. Y entonces, eso hay que hacerlo valer y hay que hacerlo ver para que no se menosprecie una lengua que es la madre, que tiene los genes de nuestra lengua española y de muchas lenguas romances. Entonces, digo así, se llama en defensa del estudio de lo clásico. Ahora más que nunca tenemos que volver a las fuentes de nuestra cultura y a los genes de nuestra lengua materna, con la que hemos crecido y configurado nuestras vidas. Y esos genes que le dan la autenticidad y la fuerza para que no perdamos nuestra identidad lingüística, que va pareja a nuestra identidad como sociedad, vinculada a una historia y a una geografía comunes, están en el latín. Y no sólo como lengua que le aporta la solidez y la seguridad indispensables para permanecer firme ante las sacudidas de los nuevos tiempos tecnológicos y pseudo-tecnológicos que la embaten desde todos los medios hablados y escritos en una sociedad cambiante e insegura, sino también como vehículo de una forma de ser y de pensar a través de la literatura, filosofía, arte y ciencia griegos que nos han formado como seres individuales y sociales a través de los siglos. Como docente medita de las lenguas griegas y latinas, animo a un acercamiento a ellas, porque son la columna vertebral de las humanidades y de las ciencias humanas, tan necesarias actualmente. Y porque al haberme dedicado más de tres décadas a utilizarlas como una herramienta de pensamiento y como un soporte lingüístico indispensable para mis alumnos, puedo decir que ha habido en ellos un antes y un después de sus estudios de las lenguas clásicas. Ahora son más conscientes a la hora de hablar y escribir con fundamento y disfrutan más de cada palabra que pasa por su cerebro la pronuncien o no. Gracias. Gracias. Gracias, Ana. Ana, para apuntalar lo que tú has dicho, viene a cuento Antonio Granchi, oficinósofo, escritor, periodista y uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, que escribió en sus cuadernos desde la cárcel en 1932 lo siguiente. No se aprende latín y griego para hablarlos, para trabajar como camareros, intérpretes o agentes comerciales. Se aprende para conocer directamente la civilización de ambos pueblos, presupuesto necesario de la civilización moderna, o sea, para ser uno mismo y conocerse a uno mismo conscientemente. Bueno, y ahora pasamos para, vamos a dejar a estos chicos de conservatorio ya que se vayan porque nos hemos enterado que uno de ellos va de comunión. ¿Quién es el que tiene comunión? Mario, tú, ¿quién hace la comunión, Mario? ¿Tu primo? ¿A qué hora? ¿A la una y media? ¿Ya no llegas? Bueno, pero vas a llegar a comer, no sabes, ¿no? Bueno, hombre, llegas a la hora de la comida. Bueno, pues, estos cuatro músicos del conservatorio nos van a tocar The Robot Show, nos van a tocar Frippery número 5 o Frippery número 6. Así que, Mario, Aida, Belén y María de la Mata. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.